...una función fundamental, porque es Cristo que derrotó a Satanás, y es en el nombre de Cristo que derrotamos a Satanás. Y yo recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, que si se encuentran, están pasando por dificultades, que si tienen trastornos, que invoquen al crucifijo, sobre todo que supliquen al Espíritu Santo para que baje sobre ello la sangre de Dios. La sangre de Dios tiene una influencia enorme. El demonio tiembla cuando se nombra en la sangre de Dios, y cuando se nombra la fuerza del Espíritu Santo que actúa a través de Jesucristo. El amor sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones, conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Fundamental, porque es Cristo que derrotó a Satanás, y es en el nombre de Cristo que derrotamos a Satanás. Espíritu Santo. Un****. Empiezo a matar.